Yo soy el niño al que buscaba Mi madre santa que por mí lloraba Ella pensaba, le sucedió algo Y me rezaba, le pedía mi guardia Empezaba ya la fiesta de la cumbia Cantando el rumor, bailando y tocando Ahora que aprendí el ritmo que me suma Me dice el racín, el niño y la función Mucha alegría llora mi madre Porque regreso a su corazón Tenga mi madre un dinerito Besos y caricias, ella me bañaba Empezaba ya la fiesta de la cumbia Cantando el rumor, bailando y tocando Ahora que aprendí el ritmo que me suma Me dice el racín, el niño y la función Uy, pipi Uy, pipi Mucha alegría llora mi madre Porque regreso a su corazón Tenga mi madre un dinerito Besos y caricias, ella me bañaba Empezaba ya la fiesta de la cumbia Cantando el rumor, bailando y tocando Ahora que aprendí el ritmo que me suma Me dice el racín, el niño y la función Mucha alegría llora mi madre Mucha alegría llora mi madre Porque regreso a su corazón Tenga mi madre un dinerito Tenga mi madre un dinerito Besos y caricias, ella me bañaba Empezaba ya la fiesta de la cumbia Cantando el rumor, bailando y tocando Ahora que aprendí el ritmo que me suma Me dice el racín, el niño y la función No me dice el racín, el niño y la función Tenga mi madre un dinerito Tenga mi madre un dinerito Tenga mi madre un dinerito